Qué bonito despertar cada mañana y saber que tú me quieres todavía Darte un beso y asomarme a la ventana y decirle a todo el mundo buenos días Me levanto cuando el cuerpo me despierta, un café bien calentito lo primero Las caricias y las risas en la mesa y otro beso pa' decirte que te quiero Y otro día más que no queremos, y otro día más que está conmigo Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que no queremos, y otro día más que está conmigo Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o el domingo Nos cogemos de la mano y paseando Nos contamos las cositas del que, y la gente que nos mira murmurando De la envidia va radiando que pa' qué Y nos vamos a la casa con la luna, que se queda en la ventana a vigilar Las estrellas van pasando una por una, que serán los besos que te voy a dar Y otro día más que no queremos, y otro día más que está conmigo Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que no queremos, y otro día más que está conmigo Otro día más que no queremos, y otro día más que no queremos Y otro día más que no queremos, y otro día más que no sabemos si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que no queremos, 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 y otro día más que